... Visita de Pedro Sánchez a Abaza esta mañana. El presidente del Gobierno ha estado acompañado por Juanma Moreno Bonilla en la inauguración de la nueva subestación que se ha instalado en esta ciudad de la provincia granadina. Una infraestructura muy importante para el refuerzo de la zona oriental andaluza que llega en un momento crucial debido a los problemas de suministros eléctricos debido a la subida de los precios. Tema que ha sido más que recurrente durante la jornada de hoy. Muy buenas, ¿qué tal están? Esta subestación estaba dentro de la planificación energética Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, pero no pudo llevarse a cabo durante la pandemia y ahora es una realidad. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que el próximo 2 de diciembre tendrá lugar en la Plaza del Carmen el encendido del alumbrado navideño de la ciudad en el que habrá más de 2 millones y medio de puntos de luz. El Grupo Municipal del Partido Popular de Granada ha visitado el entorno de la calle San Juan de Dios para conocer las denuncias de los vecinos y comerciantes del lugar en materia de limpieza, iluminación y seguridad. Tras anunciar ayer la institución de Héctor Caranca como entrenador, el Granada Club de Fútbol ha oficializado la contratación del técnico valenciano Paco López para lo que resta de temporada, cargo que ha comenzado a ocupar esta misma tarde. Encuentro esta mañana en Baza entre el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía. El motivo de la cita ha sido la inauguración de la nueva subestación eléctrica que se ha instalado en la ciudad bastetana. Una línea eléctrica de 400 kilovatios entre Caparacena y Baza y que dará servicio desde el paraje de las memorias y que ha tenido un costo superior a los 90 millones de euros. En este encuentro de entre ambos mandatarios se han puesto varios temas sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en Granada. Lo ha hecho para inaugurar, junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno y otras autoridades, la nueva subestación eléctrica ubicada en el término de Baza y la puesta en servicio del tramo que une con Caparacena, en Atarce, la nueva línea 400 KV. Se solventa así una deuda histórica con el norte de esta provincia y la de Almería en materia de infraestructuras de energía. Cuando venía para acá me comentaba el delegado del Gobierno, que ha sido alcalde de Baza, que un alcalde del altiplano de Granada solía decir que en el diseño del mapa de infraestructuras eléctricas alguien se había olvidado de las comarcas del norte de Granada y de Almería, como si un objeto hubiera tapado esta zona del mapa de España en el momento en el que se estaban trazando las redes de interconexión de transporte y de distribución de energía eléctrica. Porque solamente así podía explicarse que estas comarcas quedaran en una zona de sombra, ajenas al mallado de la red estatal y condenadas en consecuencia a no disponer, mejor dicho, de la calidad de suministro equivalente al del conjunto del país. Por eso me parece importante lo que ha dicho la presidenta de Redella, Beatriz Corredor. Quiero que mis primeras palabras tengan un sentido que va mucho más allá de lo estrictamente protocolario para valorar este acto por lo que realmente representa para los ciudadanos y ciudadanas de los 19 municipios que están aquí representados y es la reparación de una injusticia. Por tanto, hoy no solo estamos inaugurando una infraestructura energética aquí en Baza, hoy lo que estamos haciendo es corregir y poner fin a un agravio histórico. Incluida dentro de la planificación de la red de transporte de electricidad 2021-2026, la línea servirá de apoyo a la eléctrica del Corredor del Mediterráneo y de alta velocidad en Almería. Conectará esta zona con el resto de Andalucía y de España, contribuyendo al impulso de la logística, la industria agroalimentaria y las comunicaciones. También permitirá la integración en el sistema de la nueva generación renovable. La nueva subestación de Baza atraerá oportunidades de desarrollo para la provincia. Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Mamboreno, ha indicado que la nueva subestación supone un significativo avance en las infraestructuras estratégicas de Andalucía, siendo decisivo por el esfuerzo de la red para su parte oriental. Damos un, yo diría, un significativo avance en las infraestructuras estratégicas de Andalucía. El eje eléctrico Caparacena-Baza y la subestación de Baza, como refuerzo de la red de transporte de electricidad, que era algo muy esperado, muy solicitado y al que, evidentemente, estamos todos muy satisfechos. Un proyecto que ha llevado mucho tiempo, como todos ustedes saben, y que es decisivo para el propio desarrollo industrial y socioeconómico de Andalucía Oriental. Y lo digo porque Andalucía Oriental, como también todos ustedes saben, es probablemente una de las zonas de Europa donde más radiación hay. Y, por tanto, más facilidades, más posibilidades, más potencialidades va a tener la energía renovable, especialmente la fotovoltaica. Entre los asistentes al acto han estado los alcaldes de las localidades por donde pasa la línea. En las comarcas del norte de Granada hay siete parques eólicos y cuatro plantas fotovoltaicas ya construidas. Y en proyecto hay once enclaves para instalar granjas de molinos de viento y doce espacios reservados para la instalación de placas solares ubicadas en Aldeire, Ueneja, Zújar, Freila, Baza, Caniles, Guadix y Hernán Valle, entre otras localizaciones. Sánchez ha participado, además, en un acto de su partido en Baza. Pues a 9 de noviembre ya tenemos fecha para el inicio oficial de la Navidad en Granada. El Ayuntamiento de la Capital ha anunciado que el día 2 de diciembre tendrá lugar en la Plaza del Carmen el famoso encendido del alumbrado navideño en toda la ciudad, que este año contará con más de dos millones y medio de puntos de luz. Con esta noticia repasamos el resto de los temas de actualidad en el Consistorio Granadino. Granada encenderá las luces navideñas el 2 de diciembre para poder tener iluminada la ciudad el Puente de Diciembre, uno de los más importantes del año a nivel de visitantes. La situación energética, fruto de la invasión rusa de Ucrania, va a tener influencia en el número de horas de iluminación. De lunes a jueves, las luces se apagarán a la medianoche y no a la una como el año pasado. Viernes, sábado, domingo y vísperas de festivo, se apagará el alumbrado a las dos y no a las tres. Las jornadas más relevantes, como Nochebuena o Nochevieja, se apagará a las cinco de la mañana, una hora antes. Estas medidas, en línea con el Plan de Ahorro Energético impulsado por el Gobierno, van a permitir ahorrar un 10% en la factura de la luz, unos 2.000 euros. También el Ayuntamiento de Granada ha anunciado que refuerza el servicio de recogida de cartón puerta a puerta en los comercios de la ciudad con una segunda ruta, por lo que los operarios de Inagra retirarán el cartón procedente de los embalajes generado por los locales comerciales del entorno del centro, dos veces al día, a las 14 horas y a las 20 horas. Por otro lado, se ha presentado un Plan General de Conservación y Mejora de los Jardines en todos los distritos de la capital. Se pretende garantizar el buen estado de salud de las especies y un adecuado mantenimiento de las zonas verdes, mejorando la masa verde en la ciudad y haciéndola así mucho más amable y agradable para el disfrute ciudadano. No solo se ha reforzado esa tarea con el propio arbolado, sino que en algunos casos los propios arriates lo que se ha hecho es aumentar la superficie para garantizar un mejor crecimiento de las propias raíces del arbolado y ya que se ha ampliado la superficie, se ha mejorado también ese tapizante ornamental que creemos que es necesario no ya solo para el decoro, sino también para el propio mantenimiento de ese arriate. La intervención ya se ha llevado a cabo en algunas zonas como la Plaza de Gracia, con una completa revisión del estado del arbolado existente, atendiendo a las necesidades particulares de los distintos ejemplares y realizando intervenciones diversas. Pero, ¿están los granadinos conformes con el estado y cuidado de los jardines de la ciudad? Yo los veo que están muy descuidados porque falta de podas, falta de agua. El agua me parece que es por la sequía, pero por el río va mucha agua todavía. Debería haber más zonas verdes, más árboles y sobre todo también más zonas destinadas a los parques para perros, que son muy pequeños y creo que harían falta más zonas verdes también para ellos. Tenemos siempre lateralizados todas las zonas de parques y eso, como el parque Tico Medina, el parque de García Lorca, otros que se están proyectando también en el exterior, pero para hacer un uso de la ciudadanía en general, yo creo que es más práctico tenerlo en un zona céntrica. Mientras tanto, la oposición ha realizado una visita al barrio de San Juan de Dios para, junto a los vecinos y comerciantes de la céntrica calle, hacer ciertas reclamaciones. Desde el Partido Popular denuncian que, a su parecer, la barriada muestra un claro deterioro y que se ha convertido en un mal lugar para la convivencia. Los populares exigen al gobierno de Francisco Cuenca más presencia policial en la zona y mejoras en la iluminación. El Partido Popular del Ayuntamiento de Granada, en una visita realizada junto a vecinos y comerciantes de la céntrica calle San Juan de Dios, denuncia la situación de absoluta degradación y el deterioro de la convivencia que sufre este barrio y que aseguran puede apreciarse en cada esquina de la barriada, por suciedad, dejadet y falta de mantenimiento causada por la ausencia de la voluntad política del gobierno socialista de la ciudad. El portavoz del Grupo Municipal del PP, César Díaz, ha manifestado que este barrio está tomado por la inseguridad, por los sin techo y por los grafitis y pintadas callejeras ilegales. Aseguran que no hay presencia de policía local y que se ha eliminado todas las minutas de seguimiento de la policía local en este barrio. Hay mucha degradación en este barrio, lo estamos observando en cada esquina de esta visita que hemos hecho y quiero agradecer a los comerciantes y a los vecinos del barrio que nos han invitado a conocer de primera mano lo que estamos viendo hoy en el barrio. Es un barrio que está tomado por la inseguridad, es un barrio que está tomado por los sin techo y es un barrio que está tomado, y tenemos aquí una expresión muy cerca, está tomado por los grafitis, por las pintadas callejeras ilegales, que es la estampa de este barrio. El Partido Popular ha mostrado su apoyo a los vecinos en sus demandas y piden que se mejore a los niveles de limpieza. César Díaz también se ha hecho eco de que los monumentos históricos del barrio están llenos de mendigos y de personas sin techo, que no encuentran otro lugar mejor y no se les da una respuesta, por lo que utilizan la vía pública como espacio para sus enseres, como colchones y mantas. Problemas de falta de iluminación y grafitis en lugares históricos también son otras cuestiones denunciadas por el PP, pero ¿qué problemas destacan los vecinos del barrio? La limpieza por la mañana, de la gente que deja las cosas tiradas en la calle, mucha gente sin techo, que es un problema que hay en muchos sitios, pero aquí a la vez están todos los bancos. Hay muchos sin techo, dan problemas a los vecinos, se meten en los bares, molestan a los clientes y es un problema importante. No hay tiempo para limpiarla y yo pienso que esa zona es la que peor está de aquí de Granada. Bueno, sobre todo limpieza y tranquilidad, que ya no tenemos tranquilidad. Un vandalismo, incluso le podemos adjuntar el término suciedad de fachada y no sé a qué responsable municipal, autonómico, etcétera, habría que decirle que eso hay que cuidarlo. El descontento de los granadinos sobre el tema de los jardines no es el único que afecta a este área municipal. La sección sindical de UGT en la empresa Sorigüe reclama la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de mantenimiento de parques y jardines de Granada y solicita al Ayuntamiento de la capital que renueve a todos los empleados eventuales que están actualmente contratados, ya que son más que necesarios. La UGT Granada reclama a la dirección de la empresa Sorigüe, que se encarga del Servicio Municipal de Mantenimiento de Parques, Jardines y Zonas Verdes de la capital, y al Ayuntamiento de Granada a que renueven a todos los trabajadores eventuales que actualmente están contratados para las tareas de jardinería, puesto que son necesarios. Esta petición de los representantes sindicales está fundamentada en la afirmación del propio alcalde, Francisco Cuenca, que se destinaría 300.000 euros de inyección económica a este servicio municipal y que iban a ir dedicados a dotar de estabilidad a la plantilla, mejorar las tareas de mantenimiento y limpieza y la incorporación de nuevas zonas ajardinadas de la ciudad. Además, para los representantes sindicales es imprescindible este aumento en la plantilla, pues no se puede gestionar el incremento de metros de jardín de la ciudad, cuya superficie se ha incrementado en más de 100.000 en los últimos años. Nos salimos de la capital y les hablamos ahora de música, porque el ciclo Zona Jazz llega este año a ocho municipios de la provincia granadina, con la actuación además de grupos en la capital. La quinta edición de este programa incluye actuaciones en Pulianas, Vélez de Benaudalla, Villamena, Cozbíjar, Veas de Granada, Las Gavias, Gojar, Baza y La Malá, durante los fines de semana entre noviembre y el mes de diciembre. La Diputación de Granada organiza junto a ocho ayuntamientos de la provincia la quinta edición del programa Zona de Jazz, que este año está dedicado íntegramente a grupos granadinos con el objetivo de difundir y divulgar el jazz en la provincia, así como las músicas más importantes de este siglo. A través de una convocatoria previa, los ayuntamientos granadinos han seleccionado ocho grupos locales que actuarán en los meses de noviembre y diciembre en los municipios de Pulianas, Vélez de Benaudalla, Villamena, Cozbíjar, Veas de Granada, Las Gavias, Gojar, Baza y La Malá. El programa es un complemento a los festivales de jazz que organiza la Diputación de Granada en la provincia cada año, como Jazz en la Costa, Jazz y Blues en la Alpujarra, Jazz en el Lago, Jazz en el Desierto, Jazz en Otoño o Jazz Te Digo, cuya finalidad es apoyar y divulgar la música de los grupos de la provincia. A lo largo del año, principalmente en los meses de verano, más de 30.000 espectadores pueden disfrutar de estos conciertos programados por los ayuntamientos y la Diputación Granadina. Ahora, todos los conciertos de estos dos meses tienen entrada gratuita. El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha puesto en marcha una nueva aplicación móvil, la primera de estas características, donde los turistas y visitantes podrán encontrar toda la información sobre las actividades e iniciativas turísticas municipales relacionadas con la figura de Federico García Lorca. No es la única novedad del espacio dedicado al poeta, ya que también se ponen en marcha visitas teatralizadas al recinto y otros atractivos relacionados con el lugar donde vivió el poeta universal. El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros continuará hasta el mes de diciembre con sus visitas teatralizadas al Museo de la Casa Natal de Federico García Lorca. Esta oferta cultural comenzó el pasado mes de junio y ha tenido un gran éxito durante los meses de verano. Esta interesante alternativa cultural está protagonizada por un grupo de actrices de Fuente Vaqueros llamado Las Valkirias de la Vega, todas ellas amateur y alumnas del Aula o Municipal de Teatro que dirige Marisa Refollo. El alcalde de la localidad, José Manuel Molino, destaca el éxito rotundo que han tenido las visitas teatralizadas durante todo el verano, con más de 200 visitantes y lleno en todas las funciones. El propio regidor, Fuente Erino, participa en todas estas visitas teatralizadas dando la bienvenida a todos los visitantes e introduciéndolos en esta ruta de teatro vivo en donde pueden realizar un recorrido por la vida de Lorca como nunca antes lo habían hecho. La visita, que nos traslada hasta el 18 de julio de 1936, Federico invita a unos amigos para que conozca su casa y a las mujeres que lo cuidaron y es la hermana del poeta, Isabel, la que guía a los visitantes por las distintas dependencias de la Casa Museo y les muestra los ensayos de El maleficio de la mariposa. Las visitas al teatro se celebrarán los viernes y sábados en el Museo de la Casa Natal de Federico García Lorca y tendrán una duración aproximada de 40 minutos, un precio de 5 euros y es necesario reservar previamente a través de la app de FUBI, el Duende de Lorca. Tenemos que empezar nuestro espacio informativo de deportes con el cambio en la figura que a partir de ahora llevará el banquillo del Granada Club de Fútbol. Ayer les anunciamos la destitución de Aitor Caranca como primer entrenador del Granada Club de Fútbol y hoy tenemos que hablar del nombre elegido por la Dirección General y Deportiva del cuadro granadino para sustituirle. Paco López será el entrenador del Granada Club de Fútbol por lo que resta de temporada en la Liga Smart Bank. Técnico nacido en Silla, en la provincia de Valencia, que a sus 55 años tiene como última experiencia profesional una de las mejores versiones históricas del Levante, al que dejó de entrenar la pasada temporada en el año 2021 antes de que éste descendiese. Con experiencia en la segunda división y con ascensos a primera en su currículum es la apuesta clara de la directiva para volver a reenganchar al Granada Club de Fútbol a los puestos altos de la tabla. El primer test para Paco López será el domingo en Yencla, donde el equipo debe recuperar las sensaciones fuera de casa, volver a reencontrarse con el gol y volver a la senda de la victoria como visitante, algo que no logra desde el pasado mes de agosto. El adiós de Aitor Caranca ha dejado un regusto amargo en la afición, ya que se había ganado el respeto de la misma, pero los resultados han acelerado la marcha del vitoriano, que tras no lograr mantener al equipo la pasada temporada en primera división había asumido el reto de intentar recuperar la categoría, algo que tras 15 jornadas parece que no iba a poder lograr. Seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. La última, frente a un Oviedo que está peleando por no descender, han sido lo que ha puesto la puntilla al proyecto de Aitor Caranca al frente del Granada. Ahora le deseamos la mejor de las suertes al nuevo técnico del Granada Club de Fútbol, a Paco López, al frente del cuadro rojiblanco. Su suerte será la de la afición y la del equipo nazarí, que reconocerán en el partido frente al Albacete en el nuevo Los Cármenes. Hablamos ahora de algunos deportistas granadinos que van a estar este año una vez más en el Plan Andalucía Olímpica 2022. Un proyecto que pretende dar un respaldo a los atletas y deportistas andaluces para que puedan seguir entrenando y trabajando por lograr estar en la próxima cita olímpica y paralímpica en París en el año 2024. Andalucía Olímpica, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, ha incluido en el plan, que cumple 25 ediciones, a los atletas granadinos Laura Bueno, Ignacio Fontes, Alberto Amezcua y José Manuel Pérez, el palista José Manuel Ruiz, el rider Josito Aragón y la esquiadora Ana Alonso. 77 hombres, 57 deportistas y 20 entrenadores, 39 mujeres, 37 deportistas y 2 entrenadoras y 31 entidades con adquisición a 26 federaciones deportivas andaluzas son las elegidas para este gran proyecto deportivo andaluz que pretende seguir creciendo y poder así ayudar a más deportistas que en muchas ocasiones viven en precarias situaciones para poder prepararse en sus citas autonómicas, nacionales, europeas, municipales u olímpicas. Y para cerrar nuestro espacio de deportes lo hacemos con la segunda edición del Sky Race Cara Nortes que pretende reforzar la imagen de Huejar Sierra como destino turístico asociado al deporte. El alcalde de la localidad José Robles ha destacado en la presentación de la prueba que ha sido esta mañana que la carrera va más allá del deporte y subraya que se trata de una manera de promocionar el municipio al tiempo que se crea empleo y riqueza. La segunda edición del Sky Race Cara Norte se desarrollará el próximo sábado 26 de noviembre. A pesar de que apenas hace un año echó a andar Sky Race Cara Norte de Huejar Sierra está alcanzando una gran proyección en el ámbito de las carreras de montaña. Y este crecimiento exponencial no hace sino que contribuir a reforzar la imagen de Huejar Sierra como destino turístico asociado al deporte, según ha destacado su alcalde José Antonio Robles en la presentación de la segunda edición de la prueba que tendrá lugar el próximo sábado 26 de noviembre en la Cara Norte de Sierra Nevada enmarcada dentro de este término municipal. Teníamos un compromiso que era el deporte y hacer de Huejar un referente en cuanto a deporte y naturaleza. Estamos convencidos que invertir en deporte no es solo invertir en riqueza, empleo y deporte sino lo que es más importante para nosotros que es invertir en salud. Caras Norte va más allá del deporte y no es solo una manera de invertir en salud y promocionar el municipio sino también de crear empleo y riqueza. Y tal como atestiguan las reservas revistas para este fin de semana no será en vano que en 2021 la prueba contó con un total de 500 participantes una cifra que, a juzgar por el ritmo de las inscripciones, se espera superar este año. Rondamos a fecha de hoy por las 400 y que a día de hoy continúan abiertas y se pueden realizar a través de la página web de Global Tempo. Se trata de una carrera que no es especialmente técnica en cuanto al trazado del recorrido aunque sí, resulta dura en cuanto al de nivel y la altura. Caras Norte debe su nombre a las espectaculares vistas que tiene la zona norte de Sierra Nevada por la que discurre la carrera cubriendo casi todos los 3.000. Se llega a correr incluso a 2.000 metros de altitud con unas vistas impresionantes. Reflejo de la importancia que tiene el paisaje es el hecho de que las tres modalidades de la prueba lleven el nombre de lugares representativos de Huejar Sierra, según ha detallado el director de la carrera y corredor, Andrés Viedma. Se trata de una carrera homologada que aparece en el calendario de la Federación Andaluza de Montañismo y en la que este año está previsto que corran deportistas de ámbito internacional. La jornada del jueves estará protagonizada por cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco que puede ir acompañado de tormentas en las sierras orientales. Habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior sin descartar nieblas. No habrá cambios en las temperaturas mínimas y las máximas irán en descenso en el litoral mediterráneo y extremo oriental y en ascenso en el resto. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 21 grados en la zona de la capital y Loja, 18 en Baza, mientras que en la costa tropical llegarán hasta los 23. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 3 grados, 7 en Loja y en Baza bajarán hasta los 2. Motril no bajará de los 13. Tendremos vientos de componente este en el litoral y flojos variables en el interior tendiendo a componente este flojo. Y para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos con imágenes de la exposición que estos días puede visitarse en el patio del Ayuntamiento de Granada y que tiene al mundo de las cofradías como protagonista. Se trata de las obras presentadas al concurso para elegir las portadas de la revista que edita la Federación de Cofradías, así como del programa oficial de horarios e itinerarios y del libro del pregón de Semana Santa. Más de un centenar de imágenes que muestran cómo Granada vivió la última Semana Santa. Con imágenes de esta misma exposición nos despedimos por hoy. Nosotros regresaremos mañana a la misma hora para traerles toda la información de Granada y su área metropolitana aquí en los informativos de PTV Granada. Que pasen un buen día y muchas gracias por su confianza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.